Hola amigo televidente, en esta ocasión te compartiré información relevante que tiene que ver con los billetes. Seguramente te ha pasado, recibes un billete o una pieza presuntamente falsa y no sabes qué hacer. Con datos de la Conducef en el año 2017, arroja información relevante respecto de las piezas presuntamente falsas. Determinó a través de un análisis que en México en el 2017 se llevaron a cabo operaciones por más de 335 mil piezas presuntamente falsas, arrojando el total de 112 millones de pesos en relación a piezas presuntamente falsas. En nuestro país se recibieron 30 reclamaciones ante Conducef referentes a piezas presuntamente falsas y dos particularmente en el estado de Oaxaca. La cultura de la denuncia y queja en relación a recibir una pieza presuntamente falsa es mínima en nuestro país y por ende en nuestro estado. De ahí la importancia que tomes en cuenta qué consecuencias trae consigo el hacer pasar una pieza presuntamente falsa o a sabiendas de que es falso, hacemos una operación mercantil. Lo más importante que debe ser conocer sobre todo el esquema de las piezas presuntamente falsas es que si te la da un ejecutivo o un cajero automático al momento de hacer una operación financiera lo más importante que debes de conocer es que tienes derecho a que tu institución financiera te reciba la pieza presuntamente falsa, te ofrezca un recibo en el cual hará constar el número de serie de la pieza presuntamente falsa, la denominación y en su caso que la institución financiera retendrá la pieza y la emitirá al Banco de México para su análisis. Si dentro de su análisis que dura cinco días hábiles bancarios determinan que la pieza que tú considerabas era falsa, se determina que es auténtica, te devolverán la pieza o en su caso la devolución por otra denominación en la cual genere tu convicción y certeza de la cual tú estás generando alguna operación mercantil. En caso de que sea adversa la respuesta todavía tienes la opción de presentar una queja ante el Banco de México o bien ante la CONDUCEF lo que implicará desafortunadamente que tendrás otros 20 días hábiles para poder generar alguna aclaración directamente con esos organismos. Esto implicará que tú tengas la certeza de que no generarás ningún tipo de afectación patrimonial incluso para ti u otras personas. Recuerda que el hacer circular una pieza falsa haciéndola creer que es auténtica es un delito federal cuya pena corporal llega hasta los 12 años. De ahí que si tú pones en circulación un billete desde 20 pesos hasta mil pesos esto implicará desafortunadamente que sea que estés configurando un delito y lo más importante generar esta afectación tanto patrimonial y ser privado de la libertad por un delito federal. Algo amigo televidente que debes de conocer y muy importante es que el Banco de México es el organismo el banco central que establece los lineamientos para poder determinar la autenticidad de una pieza. Tú puedes prevenir antes de realizar una operación a través de los relieves sensibles al tacto, las ventanas transparentes, los cintillos que tienen en tercera dimensión o incluso las bandas de seguridad, cintillos de seguridad que tienen los billetes. Recordar también que estas medidas de seguridad te hacen prevenir algún tipo de actividad de ya sea poner tú en circulación un billete o en su caso que te dé un billete presuntamente falso. Cuidar tu dinero realmente genera también la certidumbre de que tu patrimonio personal y familiar no sea afectado. Recuerda muy bien también que en caso de que tengas alguna inconformidad o presentes dudas respecto de si es auténtico o no, acudas ante la Conducef. Actualmente Conducef cuenta con sus oficinas en Oaxaca en Gardenia 124 esquina Escuela Naval Militar en la Colonia Reforma para presentar algún tipo de aclaración o duda respecto de tus billetes.